Señor Amable Auditorio, estamos en un programa más auspiciado por la Federación de Colegios y Barras de Abogados, que preside el licenciado Martín Baca Huerta. Esta noche trataremos un tema importantísimo relativo a los juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios. ¿Qué hacer en estos casos prácticos cuando un ser querido fallece y no deja disposición testamentario? Para ello contaremos con la amable colaboración del maestro Benjamín Vázquez Merino. Maestro, muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, mi estimado licenciado Lorenzo. Pues, en realidad, es un problema muy común que al fallecer una persona, sus familiares y aquellos que tengan derechos a deducir sobre alguna asociación al respecto, pues tengan el problema de qué hacer. Primero, saber qué hacer. Y segundo, bueno, saber cómo manejar la situación. ¿Por qué? Bueno, una persona, un individuo durante su vida tiene y ejerce una serie de derechos que van desde propiedad, derechos de propiedad, derechos sufructuarios, etcétera, una serie de derechos. Y que mucha gente desconoce qué es lo que sucede cuando una persona fallece, qué es lo que va a pasar con esos derechos y, consecuentemente, también con las obligaciones que pudiera tener. Esto tiene una gran, gran gama de matices que tienen que ser tratados en diferentes, de diferente manera. Simple y sencillamente, los bienes que son propiedad de una persona, no se extingue esa propiedad, sino que se transmite mediante un juicio asesorio. En ocasiones, aquella persona que fallece tiene el buen tino de haber realizado una disposición testamentaria, un testamento, o incluso de haber señalado beneficiarios, por ejemplo, en sus cuentas bancarias o en sus seguros de vida. Pero muchas de las personas, porque en México no hay una cultura del testamento, omiten o no realizan este tipo de prevenciones para el momento del fallecimiento, porque mucha gente piensa que al momento de realizar un testamento es porque ya se van a morir y eso no es cierto. Así es. Bueno, y queremos decirles a nuestros amables espectadores que la persona que fallece es conocida en el mundo jurídico como el de Cuyos. Un de Cuyos. Es aquella persona en la cual tendrá bienes y derechos, bienes y obligaciones, porque no por el hecho de que hubiera fallecido y hubiera dejado deudas, pues la sucesión no se va a encargar de pagarlas. Por el contrario, el juicio sucesorio, en el caso de que no hubiera dejado disposición testamentaria, se le llamará juicio sucesorio intestamentario. O sucesión legítima. O sucesión legítima. Ahora bien, este tipo de procedimientos no es más que una continuación de la personalidad del de Cuyos, como ya bien lo señaló el licenciado Lorenzo. No es más que una continuación de la personalidad del de Cuyos hasta el momento de adjudicar en favor de sus beneficiarios, ya sea sus bienes, sus derechos y también dar cumplimiento a sus obligaciones. Ahora bien, lo primero que se tiene que hacer cuando fallece una persona es consultar un abogado. Y este es el primer problema que se plantea para los deudos de una persona. Consultar un abogado y sobre todo saber cómo escoger un buen abogado. Y entonces sí, aquí tendríamos que iniciar por ver cómo o qué características debe tener un abogado para que sea confiable y que sea eficaz su actitud, su actuación en un procedimiento como patrono en este tipo de juicios. Lo más conveniente en su caso que recomendaría al licenciado que tenga la especialidad en derecho civil. Sí, en derecho civil, derecho familiar. Pero sobre todo, primero, lo que sí podríamos recomendar al auditorio, y es algo que nosotros hemos visto durante mucho tiempo, es primero buscar un abogado que esté establecido, que sea conocido y que tenga cierto prestigio. En muchas ocasiones no falta que el vecino o que un amigo dice, pues allá un pariente mío es abogado y te puede llevar el asunto y te va a cobrar muy barato. Pero, como en otras muchas ocasiones, lo barato sale caro. Porque en muchas ocasiones, cuando se presentan todos estos matices de los que hablábamos, todas estas aristas de las que hablábamos hace un rato, hay veces que quienes no tienen la experiencia y la especialización en este tipo de materias, empiezan a batallar y empiezan a pegar de patinazos y empiezan a fallar en las promociones, en la estrategia que se debe seguir en un procedimiento. Y entonces es cuando vienen los problemas para, precisamente para aquellos que están tratando de acceder a una sucesión. Sí, una pregunta, licenciado. Por ahí nos hicieron llegar al comentario en el sentido de que si una persona procrea a un menor de edad y este menor no es producto de su matrimonio legítimo, por decirla, por manifestarlo así, este menor que no nace del matrimonio de la persona que fallece, ¿tiene derecho a pedir el aseguramiento de bienes aunque el autor de la asociación haya fallecido? Definitivamente sí. Si está legalmente reconocido, sí. Si está legalmente reconocido, sí. Y aquí es donde nos encontramos con que, primero, precisamente ahí es donde viene la asesoría del abogado, para saber hasta qué alcances tienen este tipo de procedimientos y también que todos los bienes sean debidamente asegurados para cuidar la conservación, para cuidar en muchos casos la producción de esos bienes, para que puedan ser adjudicados de una manera debida. El código tiene reglas muy claras al respecto, cuando comparecen, por ejemplo, familiares más próximos con los más lejanos, que los excluyen, por cierto, cuando comparecen la viuda con hijos o cuando hay hijos fuera del matrimonio o cuando comparecen padres, hijos, hermanos, el propio cónyuge supércite, la viuda, etc. Ascendientes, descendientes y parientes colaterales. Exactamente. Entonces, hay reglas muy claras en este sentido en el código y esto nos facilita las cosas, pero también volvemos al punto de que tiene que ser un abogado que conozca y que domine la materia para que pueda asesorar de una manera eficaz en este tipo de situaciones a aquellas personas que crean que tienen derechos sobre una sucesión. Porque hay gente que cree que tiene derechos y en realidad no los tiene. El Estado mexicano, a través del gobierno federal y gobierno del Estado, han estado impulsando algunas campañas en los meses de septiembre y octubre, si mal no me acuerdo, que les llamaban el mes de testamento. Así es. Esto viene a dar una seguridad jurídica a toda la población. Pues en estos meses los notarios públicos tienen la obligación de ofrecer este servicio de testamentos a un costo sumamente razonable, cubriendo los impuestos correspondientes, impuestos de protocolo, impuestos que se generan adicionalmente, que hay que pagar a la Secretaría de Finanzas. Pero son muy benévolos en cuanto al costo económico. Y esta figura jurídica pues viene de cierta manera a privilegiar un ambiente de estabilidad, un ambiente de que pueda darse una circunstancia favorable y no incurrir en a veces en los juicios tortuosos y que finalmente, como gente responsable, que tenemos la obligación de dejar todo en orden de nuestro patrimonio a nuestros hijos o seres queridos. Licenciado, tratándose del juicio sucesorio testamentario, el procedimiento, ¿cuál es la diferencia entre el juicio sucesorio testamentario y el intestamentario? La diferencia estriba primero en la existencia de un testamento. Cuando no existe un testamento se tiene que abrir un juicio sucesorio intestamentario o sucesión legítima y entonces aquí van a tener que comparecer todas aquellas personas que tengan en razón de su parentesco con el de cuyos tendrán que comparecer a deducir sus derechos y el código nos señala cuáles son las porciones que corresponden legalmente a cada uno. Cuando existe un testamento, esto implica, y desgraciadamente en México no tenemos una cultura del testamento, apenas estamos en pañales en esto, pero esto implica que aquella persona realiza una disposición de sus bienes para el momento de su fallecimiento. Entonces, la persona que está en pleno uso de sus facultades físicas, mentales, de sus derechos civiles, puede disponer de todos sus bienes libremente y obviamente aquí dispone de sus bienes para el momento de su fallecimiento. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, bueno, dice la gente y dice la Conseja Popular, no se heredan bienes, se heredan males, se heredan pleitos, hay quienes se apropian, se tratan de apropiar de los bienes de una persona que ha fallecido y a veces no muy lícitamente. Pero cuando existe un testamento y se determina cuáles son las porciones y los bienes que corresponden a cada uno de los herederos, esto facilita muchísimo este tipo de procedimientos. Y en realidad no existe mucha diferencia en cuanto al procedimiento porque en uno es la declaración de herederos y en el otro es nada más la declaración de validez del testamento, pero tienen caminos similares, procedimientos similares. Pero sí es mucho más sencillo cuando existe un testamento y que solamente se van a concretar o se van a constreñir a la voluntad del testador. Eso es muy importante. Bien maestro, pues amable auditorio, vamos a un pequeño receso y regresamos en un momento más. Gracias.